Dime, ¿qué me estás ocultando? Responde. Nada. No me mientas. No te miento. Ya te dije, tengo que trabajar. Pero si es tan importante para ti. Bueno, llamo y debo cambiar la fecha. ¿Y nos vamos a Ica? ¿Y nos vamos a Ica? Ya. Muy bien. Nos vamos a Ica, entonces. Voy a seguir. Sí. Tranquilo. Gustavo, relaja. Todo va a estar bien. Llegó al parque en un toque. Ahí nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Y esa perra? Creo que Sara sospecha algo. ¿De nosotros? No sé. Al menos de mí. No sé qué hacer. Bueno, creo que es la oportunidad perfecta para decir la verdad. Jota. Gusto, mira, yo sé que tienes miedo, ¿ya? Y probablemente no todo el mundo tome bien el hecho de que seas gay, pero cualquier cosa estoy acá contigo. Tranquilo. Jota, estamos en la calle. ¿Qué tiene? Jota. Ay, Verónica. Creo que Verónica me abre. No se va a pegar. A ver, mira. Verónica. Verónica. ¿Qué pasa? ¡Te lo advertí tampoco! Verónica. ¡Suéltame! Están bonitos los arreglos, ¿no? O sea, yo sé que son robados y todo, pero... Pero yo creo que a Chela le hubiese gustado que ahorremos un poco, ¿no? Porque ella era la más... ¿No me vas a hablar, Verónica? No. Bueno, me acabas de hablar. Así que... Pues, fue la última vez. Ya puedes ver, o bien hasta acá. ¿Tú me sigues? ¿Todo para que no me hables? Sí. Ya pues, no te pases. Jota, no te pienso volver a hablar hasta que acabes con esa relación. Corrupta. ¿No te importa que yo lo amé? Jota, está casado. ¡Ca-sa-do! Pero ese matrimonio no es de verdad. Ah, ¿no? ¡Oh! ¿Ah, qué? El cura era de mentiritas. O el matrimonio por civil lo hicieron en una municipalidad imaginaria. No, pues, no me refiero a eso, pero... Nada de peros, Jota. Está mal y tú lo sabes. No, pues, no me refiero a eso. No, pues, no me refiero a eso.